Los problemas con la cadena de suministros continúan, pero esta vez con artículos de los que no mucho se escucha. Hablo de las lápidas. Funcionarios de la empresa SNS Monuments dicen que ha surgido un nuevo problema con la fabricación de las lápidas. Y es que los materiales necesarios para fabricarlas vienen de otros países y se están tardando mucho. El dueño de SNS Monuments, Steven Danielson, dice que es algo que lo que tienen que trabajar diariamente. Tratamos de ser honestos con los clientes con lo que hay y lo que no hay. Si quieren un color o un tamaño en especial, a veces hay, a veces no hay. Si no hay, dura un poco más de tiempo en llegar. Danielson dice que cuando más lápidas son más difíciles de conseguir, él siempre se asegura de proporcionarle otras opciones a sus clientes.